En la tercera región militar se llevó a cabo el concurso de bandas de música primera fase, porción geográfica norte. Entre las bandas participantes se encontraban la de la quinta región militar, la cuarta región militar, el colegio del aire, la onceava región militar, la segunda región militar y la tercera región militar. La banda de música de la quinta región militar fue la ganadora, sección que comprende los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes. Esta banda participará en el concurso nacional el día 11 de agosto, que se llevará a cabo en el campo militar Marte de la Ciudad de México. El director de música de la quinta región militar, el teniente músico René Francisco Morales, comentó que existen dos tipos de bandas militares, las de guerra, que se conforman de cornetas y tambores, y las de música, que cuentan con tres tipos de instrumentos musicales, alientos madera, alientos metal y percusiones. Las bandas de música han tenido un papel preponderante en la cultura musical, ya que pusieron al alcance de la población las obras de los grandes maestros europeos y mexicanos. Esto gracias a la tradición de ofrecer serenatas en las plazas principales del país, convirtiéndose en símbolo musical de México y representando y transmitiendo hasta hoy en día nuestro folclor, tanto en eventos nacionales como en eventos internacionales. Las seis bandas que participaron en el concurso entonaron al final del evento el tema Defensa Nacional, así como canciones típicas de la región como el corrido a Mazatlán, entre otras piezas. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde para las Noticias TVP, Eduardo Sainz. ¡Gracias! ¡Gracias!